No, me dejaron subir, no me dejaron subir, quería subir Hola, buenas tardes, estoy en Quito, tengo un lugar que quería visitar desde hace mucho tiempo Yo nací aquí, en Quito, y nunca había venido, o no sé si de chiquito había venido, pero no me acuerdo haber venido acá Te juro que me da miedo estar desde tan cerca, desde tan abajo, porque siento que se me cae encima, literal Desde el centro de Quito se ve muy chiquito, pero es inmenso Les juro que me da tanto miedo estar acá abajo Tengo más información que es lo más importante creo en estos lugares, lastitud 0.13 Sí, estamos muy cerca de la mitad del mundo, no se ve tampoco el monumento a la mitad del mundo Y no sé, están tantas cosas que tuvo, que tiene Ecuador, que debería fortalecer muchísimo más para el turismo La verdad es que parece un río igual de la pedra donde la 10 de hermoso aparece, la subida y la bajada Creo que son diferentes de la misma parte Y aquí ya se ve más chiquita, pero si te pones debajo que miedo Tiene mucha historia esto, no sé que historia tendrá, pero veo muchas puertas acá abajo Acá abajo, bajas un poco más Y hay una puerta Esto de aquí no sé qué significa, no sé por qué harían también el panecillo Infórmenos ustedes en los comentarios Yo vengo a explorar, llega el bus que es de turismo de Quito No me dejaron entrar No me dejaron entrar Hay como un perro pitbull ahí Espero les haya gustado el video Suscríbanse, seguirán viendo videos de sí Tal vez me demore un poco en subirlos porque ya mismo empiezo clases, no puedo viajar mucho Pero estoy, estoy mejorando en esto Y díganme qué lugar más quieren que grabe, que visite Tengo muchas ideas aún, pero no las puedo crear porque no hay presupuesto para viajar Así que, esperemos, esperemos Y eso fue todo Si les gustó, si no les gustó, denle su no like Y comenten los que les gustó Comenten cómo llegar, si tienen más información de esto Díganos, compártanos Y nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!